¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás comiendo? Hijito, ¿por qué te gusta agarrarme las orejas, ah? Solo cuando están frías. ¿Por las mías están frías? Sí. ¿No? Sí. Beso. Te amo. Te has dejado en la serie. ¿Qué comes, gordo? ¿Qué estás comiendo, gordo? Solo comé también. ¿Estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Hijito, ¿por qué te gusta agarrarme las orejas, ah? Solo cuando están frías. ¿Por las mías están frías? Sí. ¿No? Sí. Beso. Te amo. Te has dejado en la serie.